Dos personas fallecidas y varias lesionadas, entre ellas algunas en estado delicado de salud, dejó como saldo un trágico accidente en el que una camioneta de placa LE 15135 se volcó antes de llegar a su destino. Los hechos tuvieron lugar entre la comunidad de La Aceituna y Salales, municipio de El Sauce, departamento de León, sobre la carretera que conduce a la ciudad de Estelí. Según medios locales, en el vehículo se movilizaban 17 personas y al parecer venían de un encuentro de escuelas radiofónicas de Nicaragua que sostuvieron en el municipio de Condega, departamento de Estelí. Supuestamente el trágico accidente de tránsito se produjo cuando el conductor de la camioneta trató de esquivar a un motociclista que le interceptó el pase ocasionando que perdiera el control y diera vuelta, quedando dos personas debajo del vehículo, quienes murieron al instante. Según medios locales, al lugar de la tragedia se presentaron bomberos, la Cruz Roja, la Policía Nacional y representantes de instituciones, la que se dieron la tarea de prestar auxilio a las víctimas y trasladar de inmediato a los heridos al Hospital Primario Coronel José Santos López, donde fueron atendidos por el personal médico. Según los reportes de medios locales, las víctimas fallecidas fueron identificadas como Mateo Cruz, originario de la comunidad de Las Lajas del municipio de Achuapa, y Lucila Torres Rivera, originaria de la comarca Las Mercedes, caserío Piedra de Agua arriba del municipio de El Sauce, mientras que los lesionados responden a los nombres de Débora Castillo, María Mercedes Valverde Castillo, Gabriel Zelaya, Reina Isabel Torres Rivera, Cindy Tatiana Rocha, Elena Patricia, Yesenia Ruiz Martínez, María Jesús Aguirre, todos originarios de la comarca Las Mercedes, municipio de El Sauce. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Gracias. 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 Gracias.